Muy contento por todo el desarrollo técnico, todos los contenidos que la Federación exige por cada graduación. Muy, muy bien hechos y un trabajo de Jessica impecable. Realmente muchísimas horas de trabajo para coordinar un grupo numeroso y con tanta calidad técnica. Muy, muy bien. Contame más o menos, aproximadamente, cuántos chicos había y de qué edades. Y bueno, el examen eran más de 20 chicos y desde los 6 años hasta los 13, 14 años que eran las graduaciones de los mayores. Bien, y en lo que tiene que ver con el examen de graduación vimos que hubo distintas etapas por ahí. ¿Cuáles fueron las mismas? Si me querés comentar o explayarte un poquito al respecto. Sí, sí. Los contenidos de los exámenes exigen contenido de formas básicas, después exigen de trabajo dinámico, de formas TUL, que son unos diagramas preestablecidos, la parte de lucha, la parte de salto, la parte de combinaciones. Es un examen que es bastante extenso, sobre todo considerando las edades de los chicos. Es muy exigente desde lo coordinativo hasta lo físico, pero bueno, es parte de lo que se hace como algo natural en el desarrollo de las clases. Así que el crecimiento de los chicos se ve hoy en cuanto al pedido de concentración, de equilibrio de varios factores que tienen que demostrar y bueno, y también enfrentar una situación diferente con un profesor diferente que los está evaluando. Todos esos contenidos son los mismos a lo mejor que hace durante la práctica, pero con una presión extra que es el evaluador. Claro. Y con toda la familia también observando, que bueno, está lindo, pero también tiene un poquito de presión ahí. Sí, sí. Siempre presiona porque los nenes saben dónde está la mamá, saben dónde están los papás y sobre todo, que como en todo exámenes hay momentos que uno tiene algún error que lo puede corregir porque conoce, conoce, pero el error es parte de lo que hacemos, nos equivocamos todos y tenemos que volver a repetir movimientos y ahí a veces es donde hay que enfrentar la situación de los nervios porque a uno a veces le cuesta aceptar el equivocarse y bueno, y ahí es donde los chicos tienen que superar esa instancia también. Bien. Fabio, vos sos un instructor y tenemos en otros exámenes, ¿te pasa que por ahí ves la progresión de distintos chicos? ¿Te emociona, te gusta ver eso? Porque debe ser también algo especial eso para vos. Es muy especial y es muy especial ver el desarrollo integral, considerando que nosotros estamos por festejar los 30 años del año que viene de la actividad acá en San Carlos, así que yo he visto infantiles que hoy son alumnos, amigos, grandes personas que uno tiene al lado y que han desarrollado un montón de valores y de cosas lindas y nos mantienen unidos después de tantos años, de verlo de 6 años, a ver chicos que son empresarios hoy en día, que son trabajadores de distintas empresas o donde les toque estar y realmente es un orgullo y un placer. Bien. Y qué importante que haya tantos chicos practicando este deporte porque bueno, por ahí, uno por ahí piensa en lo convencional en ir a jugar al fútbol, pero vemos muchos chicos que realmente practican taekwondo y evidentemente marca el crecimiento de esta disciplina. Sí, sí, realmente la escuela de San Carlos siempre tuvo mucha gente. Yo arranqué con muchos chicos, teníamos muchos adultos, la escuela fue una escuela siempre bastante numerosa, pero hoy hay profesores de muy buena calidad técnica y hay más profesores, entonces pueden abarcar más grupos y con una calidad enorme. Sí. Bueno, Fabio, felicidades por este nuevo examen. Bueno, ahora descansar un poquito y bueno, festejar con todos los padres. Vemos también, que querés recalcarte también eso, el interés de los padres, está muy lindo eso. Sí, sí, el apoyo de los padres es fundamental, no solamente para nuestra actividad, sino para todas las actividades. Si el padre no está apoyando, está siguiendo, está incentivando, está monitoreando y también el padre es un observador del desarrollo de los chicos y se da cuenta y sabe el progreso y los beneficios que va teniendo con su progreso. Entonces todo eso es lo que importa al final del camino, porque si el chico no tiene apoyo, en algún momento se puede truncar su crecimiento, porque él también le interesa al infantil o al juvenil demostrar su crecimiento y sentirse apoyado. Así que eso es muy importante en todas las actividades. Fabio, muchas gracias. Gracias y bueno, al club, a las instituciones que nos están apoyando, siempre agradecido porque nos dejan desarrollar lo que tanto nos apasiona. Gracias.